Diseñamos, fabricamos e instalamos aislamiento térmico desmontable y reutilizable para abridas, válvulas y espacios industriales. Solo utilizamos los mejores materiales. Nuestro aislamiento reusable está diseñado para el fácil acceso a su equipo. Trabajos por encargo de ingeniería son perfectamente adecuados para el sistema. Atendemos sus especificaciones y requisitos de temperatura. Veamos un ejemplo. Una válvula de 4 pulgadas sin aislar, operando a 205 grados centígrados, pierde por disipación de calor 6 millones de BTU por mes, que equivale al consumo de un barril de petróleo crudo o 147 litros de diésel o 179 metros cúbicos de gas natural. Ahorrando en estos energéticos, el retorno de la inversión se produce en menos de 5 meses. Estamos a su servicio en la protección de sistemas sensibles en tuberías, válvulas, bridas, bombas, intercambiadores de calor, entradas hombre y juntas de expansión. A diferencia de los aislantes convencionales que se encuentran en el mercado, al comprar el aislamiento reusable, usted puede quitarlo o instalarlo de nuevo las veces que quiera, sin pérdida de tiempo ni dinero. Aísle todo y ahorre dinero. Nuestras cubiertas son diseñadas para resolver las necesidades energéticas de todo tipo de equipos. Ayude a mantener a sus empleados seguros. Nuestra cubierta térmica reduce los riesgos de seguridad al tiempo que permite que el trabajo continúe sin interrupción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.